Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes, que envuelva entre sus vaivenes, y ya veremos quién busca a quién. Tarde o temprano, he de mirarte como hoy me miras. Ya te veré, si piensas que por cariño, he de llegar a rogar, perderte, mi amor ya te equivocaste.